Buenos días, buenos días, buenos días familia, ¿cómo están? Otro día más, hoy es domingo y hoy nos toca salir otra vez a comprar cosas para la fiesta ahorita ya se fue mi esposo a comprar un par de cosas que necesita y nosotros, cuando él venga, nosotros nos vamos ya también nos vamos a ir a la Walmart y vamos a ir voy a ver si puedo pasar al marcha a ver si encuentro algo de jopa porque no he encontrado nada para mí a última me voy a tener que ir casual quería vestir en jopa de vestir, pero pues no he encontrado nada, así que voy a tener que usar el mojo jopa casual este, pues sí, en esas andamos así a ver si les puedo grabar un poco si no, pues, a ver qué, ¿qué amigo? así que no me voy a introducir un jatito por aquí estamos preparando unos French Tops para los niños y para mí, para salir una gaveta ya hace rato que me tomé mi cafecito pero pues se nos antojó unos French Tops y pues yo los preparo también con el pan este hago la mezcla de French Tops los mojo rapidito y los pongo en la sartén así nomás es fácil y mi mano está limpia por si acaso alguien dice algo siempre me gusta lavar todo mis manos, mis oficilios, todo así que ahí ando preparando los French Tops para los niños y para mí miren que lindo se ve mi puerta y la ventana casi no se ve pero ahí papi la pintó papi pintó la puerta también se ve bien bonita y también aquí pusimos una escalera miren que bonita se ve y aquí está Anthony y hoy ha amanecido muy frío así que no les saludé bien pero hola familia hoy es sábado sábado 5 de octubre y a ver si que le puse un jabrito no les bloqueen a mañana porque salimos a salimos a a separar el pastel so dale a ver ok como les decía no les bloqueen a mañana porque ya es tarde ya es como las 2 o 3 de la tarde pero no les bloqueé temprano porque fuimos temprano fuimos temprano a a a encargar el pastel a New Jersey una hora de camino para allá una hora de camino de regreso por eso no lo bloqueé pero pues ya ahorita vamos a la tienda voy a ir a comprar copo para mí por aquí esto y aquí están los niños tenemos aquí aquí hay buzón alza de coja de condensión y nomás estoy hablando papi que anda ahí acostado en el una cama jugando no se ve ay no ay no aquí hay buñequito Elia ven con papá mira papá ya qué hace papá está jugando mira Elia date conmigo en control papi hola mi cámara Elia Elia ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? pssst ese pequeño besito te va a molestar a papi Elia te va a molestar a papi buenas tardes 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 ¿cómo están? aquí te cuento Elia y Lupita me ayuda y miren que no llego aquí adivinen que es es nuestro arbolito de navidad que lo llenamos y miren qué bonito va a ser de esos arbolitos que son son verdes pero tienen como nieve encima y trae también las luces integradas y trae pinitos miren qué chulo ya quiero que venga noviembre para montarlo y creo que va a ser grande dice mi esposo pero sí este es nuestro arbolito de navidad que ya nos llegó y ya nos falta comprar un par de decoraciones más para navidad las bolitas y todas esas cosas para decorarlo ya fuimos a la tienda y fuimos a la Bullington fuimos a TG Mask y fuimos a a Five Below porque los niños querían ir pero les voy a enseñar qué compramos en la Bullington me compré esta toalla para el baño también bonita miren estaban en $7.99 estas me compré dos de esas nos compramos un tapete para el baño para el baño de este que es como gomita y tiene esto aquí para que no se jepade ni se mueva del piso trae dos y nos costó $21.99 y también me compré esta cortina de la bañera miren qué bonita es de tela y tiene brillitos igual que las toallas y esta costó $16.99 y también el foco que va adentro el plástico también y esta estaba en $5.99 y también nos compramos este también nos compramos este para echarle la jopa sucia ahí y nos costó $20 eso lo compramos en el en el Bullington y nada también nos compramos esos dos paquetes de almohada esta la compramos en Tiki Mas y costaron $16.99 los dos también me compré esta ay esta tono esta ton moda de jopa también esta suerita camisa o no sé cómo le llamen tiene un ojito es como la de Lupita pero en otro color compré esta para mí y me compré este pantalón también también y me compré este suéter igual muy increíble tiene diseño al frente este me costó $12.99 y este lo compré en el Bullington también este este porque ya está haciendo frío por acá ya se nos vino el frío así que ya tenemos que estar usando hojas calientitas el pantalón costó $15.99 y este creo que costó $14.99 sí $14.99 igual también me compré estas pestañas estas las compré en Tijimás bueno me compré estas y me costó $5.99 y me compré estas también están bonitas estas y también costaron $5.99 y me compré estas paletitas casi no soy de maquillarme ustedes lo saben pero quiero cambiar un poco y quiero usar el maquillaje poquito a poquito hasta que aprenda bien y aparte pues para la fiesta también me quiero maquillar bien poquito aunque sea pero me compré esta paletita espero maquillarme bien claro que yo no sé mucho pero espero maquillarme bien y ponerme las pestañas más que nada si no voy a tener que decir a mi comunidad que me ayude a poner meras porque en eso si no sé bien poner meras pero eso fue lo que compré en la Tijimax y Bonington ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!